Ayer hablamos ampliamente sobre el PRI, escuchamos voces en contra de la posibilidad de reelección, la muy alta probabilidad de reelección de Alejandro Moreno, escuchamos a Dulce María Saurio, Francisco Labastida, Enrique Ochoa decir, bueno, que van a impugnar este agandalle, dicen, de Alejandro Moreno para permanecer en el PRI hasta el 2032. Ayer también hablamos con Alejandro Moreno, quien nos decía que el día de hoy a las 9 de la noche, pues se va a definir, se va a definir el método para elegir al dirigente del partido. Rubén Moreira es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Muchas gracias por la llamada. Gracias. Al contrario, Rubén, a ver el día de hoy, 9 de la noche, el PRI va a definir cuál es el método de elección de su próxima dirigencia. Bueno, antes que nada, quiero hacer una aclaración rápidamente. Lo que ustedes están viendo es un calendario que ya todos conocían, es decir, se requería una asamblea nacional para cumplir con un requisito que manda nuestros estatutos, que se ha venido posponiendo durante un buen tiempo por los procesos electorales. La segunda, el calendario de renovación no es secreto, como yo ayer escuché que alguien sugería, porque la renovación de nuestro partido tiene que ser a más tardar el 18 de agosto, entonces necesariamente tiene que salir una convocatoria por estos días. ¿Pero no tendrían que esperar, Rubén, a que el INE aprobara los cambios que hicieron en los estatutos el fin de semana? No, mire, tanto nuestros estatutos como las disposiciones que nos ha dado el INE y el Tribunal Electoral, no puede pasar del 18 de agosto de este año una renovación. Correcto. Entonces, por eso tiene que darse, y lo saben ellos, las personas que hablaron con ustedes lo saben, porque cada 18 de agosto se cumple este ritual. Sí, sí, pero falta un mes y el INE no ha ratificado los ajustes estatutarios del domingo. Pero la convocatoria no puede salir después de los 60 días antes del proceso. Hay una fecha que tiene que salir antes del día del proceso, por eso están viendo ese tipo de cosas. Ahora, si usted me lo permite, la Asamblea Nacional determinó otras cosas que me llama la atención que mis compañeros no pongan sobre la mesa, y que si ellos estuvieran en la posición de Alejandro, no lo hubieran permitido. Por ejemplo, el viraje que hemos hecho desde nuestra postura ideológica, la nueva posición que tenemos con los maestros, con los trabajadores, con los trabajadores del campo. Y otra cosa muy importante, que es un dato de esta Asamblea que recién termina, de que se abra un periodo de reflexión a partir del mes de septiembre para afinar el rumbo de nuestro partido. Correcto. Esto no hubiera sido posible si tuviéramos a algunos de estos personajes dirigiendo el partido, porque ellos lo impidieron durante mucho tiempo. Bueno, entonces, a ver, Rubén, ¿hoy se define el método? Hoy se define el método y se autoriza que salga la convocatoria. Esto lo hace otro órgano de nuestro partido. Así es en todas partes. ¿Hay tres posibilidades de método? ¿Militancia, consejeros, asamblea? ¿O cuáles son las posibilidades? Militancia, simpatizantes, consejeros y asamblea de delegados. Le quiero decir que en la historia del partido solamente ha habido tres presidentes y secretarias o secretarios que han llegado con el apoyo de los militancias y simpatizantes, que son Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, que fue convención de delegados, y Alejandro Moreno. Todo el resto entraron por otro tipo de procedimientos. ¿Esto sería la posibilidad mayor? ¿Es decir, que fueran militantes y simpatizantes la votación? Pues se tiene que definir ahí cuál de las tres hay. ¿Militantes y simpatizantes quieres ir abierto a la ciudadanía? Abierto a la ciudadanía. Perdón, en militantes, no simpatizantes, en militantes. Ah, bien. O sea, ¿son los militantes del PRI, que son cuántos millones tienen? Un millón y medio, más o menos. Un millón seiscientos efectivos. Un millón y medio. Ellos son los que podrían votar. Sí, porque en el pasado tuvimos otro tipo de padrones que no eran exactos a juicio del INE. Un millón, pasadito de un millón. ¿Sería la elección en agosto? Tiene que ser antes del 18 de agosto. Antes del 18 de agosto. Los requisitos para poderse inscribir en esta competencia, que parece ganada de antemano por Alejandro Moreno. Rubén, ¿cuáles son? ¿Quiénes más pueden competir? Primero, primero, déjenme le cuento. No se votó una reelección. ¿No se cambiaron los estatutos para que se permitiera una reelección? No, permítame. Lo que se hizo fue quitar un candado, como se han quitado otros. Por ejemplo, se quitó el candado para que pudiera ser Pepe mi candidato. Se quitó el candado para que nosotros nos saliéramos con Acción Nacional. Se quitaron muchos candados. Este es el candado que permite que quienes hemos sido dirigentes, incluyendo yo, en un estado, y mucha gente, podamos volver a competir. Yo fui presidente hace 20 años. Y yo tenía la imposibilidad de hacerlo. Ahora, ¿quiénes pueden competir? Pues pueden competir todas las personas que hablaron con usted. Todas. Las personas que han hablado con usted pueden competir. ¿Usted también se va a inscribir, Rubén? No, yo no. Yo quiero ser diputado. Creo que allá en el Congreso hay una lucha que está pasando ahorita en esto, y es un poquito desapercibida, que es el tema de la reforma constitucional. Con tres declaraciones tremendas del día de ayer, que pasaron un poquito desapercibidas. ¿Cuál? El señor presidente de la República que dice que no hay necesidad de tener experiencia. Ah, no, no desapercibidas. Hablamos muchísimo de la experiencia de los jueces, y hablo de la boleta, que no quiso recibir a Norma Piña. Me refiero al ruido que se está haciendo. La otra es de Juan Ramiro Robledo, que dice que los tratados internacionales tienen que terminar, ya no puede ser la cúspide de nuestra resolución, es decir, quitarles el valor constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es un golpe terrible. Y las otras dos rápidas se las digo. Cantón, Cetina, y el exministro Saldívar, que dicen que este arroz ya se coció. Entonces, ¿para qué nos estamos engañando? Que ya no voten. Oiga, oiga Rubén, es Rubén Moreira, miembro del Consejo Político del PRI, por supuesto, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Ahora, Alejandro Moreno se va a quedar con la dirigencia y con la coordinación del Senado. Mire, él tiene que decidir primero si quiere competir. Pero, pues si, perdóneme, pero los estatutos tenían destinatario, ¿no? Pues Alejandro Moreno, el cambio. A ver, él tiene que decidir si quiere competir. Ahora, estamos en una situación muy distinta al pasado. Si usted me permite, le cuento una anécdota rápido de alguien que habló ayer con ustedes. Ajá. Alguien que ayer habló dijo, es que no me parece. Bueno, pues esa persona cuando fue presidente del partido, a mí un día me hablaron a las tres de la mañana, el señor secretario de Gobernación, de aquel entonces, yo era consejero político nacional y gobernador, para que lo apoyara. Bueno, es que ellos estaban acostumbrados a otras cosas. Yo creo que lo importante hoy. ¿A quién? ¿A Enrique? Pues sí, es muy amigo mío, ¿eh? Ajá, pero así fue con él y ha sido con todos ellos. Ahora es distinto. A mí no me parece que algunos de ellos digan que no están representados. Pudieron haber ido, como fue Beatriz Paredes, fue a un consejo. Ni tampoco me parece que ellos se pongan sobre el resto de la militancia. Le voy a contar rápido otra anécdota. Una de las personas que ha estado más activa, también amigo mío, era asesor de un senador, un puesto muy importante, muy valioso y muy respetable. De ahí pasó a asesor menor en la campaña. De ahí alguien lo vio, él hizo jefe de la oficina del presidente. De ahí lo hicieron secretario de Educación, y de ahí coordinador de una campaña. Dígame si él conocía al prismo. Para nada. Aurelio. Antes el poder llegaba de otra manera a su senador. Ahora usted, Rubén. Ahora valen los dirigentes que están ahí. En el consejo político están los 32 dirigentes de los estados. Bueno, sí, Rubén, usted está de acuerdo con la reelección de Alejandro Moreno hasta el 2032. O sea, le parece que esa es la salida de un PRI que está, pues, convaleciente de un PRI que está moribundo. Bueno, si usted me dijo, debo decir tres cosas. Si él decide ir a la reelección, yo lo voy a apoyar. Segunda, necesitamos una dirigencia que le dé rumbo al mandato de cambiar al partido. Y con todos los personajes que yo he visto enfrente, ninguno le daría esa viabilidad. Y tercera, tenemos que romper ese contexto que nos llevó a estas instituciones. Porque los resultados de las elecciones no son tiradas de los dados. Una salga de seis y otra salga de ceros. Son productos de un contexto que empezó más atrás del 2018 y que tenemos que romperlo. O sea, cuando vemos que hay tensiones con el sector obrero, bueno, pues es porque el PRI los abandonó hace años. O con el sector campesino. Pero bueno, esta dirigencia ya lleva cinco años, Rubén. Pues se requiere mucho más y sobre todo se requiere el mercado al tiempo. Se requiere variar el rumbo del partido. Estos personajes que usted ve jamás permitirían que recuperamos una alianza con los profesores. Porque para ellos, me refiero a Obrelio, pues los profesores son cosa menor. No, pero, pero la CTM. No se notaba terriblemente. Vamos con el sector obrero. Yo quiero aclararle algo. La dirigencia nacional en ninguno de los cuadros hemos tenido un adjetivo peyorativo contra la CTM. Es muy probable que en las asambleas alguien haya dicho algo. Pero hoy nosotros nos estamos postulando por la semana de 40 horas. Nos estamos postulando por el salario mínimo remunerador. Nos estamos postulando por mejores condiciones en las magistradoras. Esto los neoliberales no lo van a permitir. Jamás. Vamos a conocer hoy la convocatoria. Ayer hablaba con algunos, bueno, de los periodistas que usted ya enumeró y dicen, bueno, si Alejandro Moreno continúa, va a ser el sepulturero del PRI que logró solo obtener el 10% en la elección pasada, la votación más baja en la historia, Rubén. Eso es innegable. Pues ellos tendrían que asumir la responsabilidad de muchas cosas estas. Imagínese usted a Obrelio Nuño, que no se le vistó con las maestras y los maestros. Digamos que sí, pero Moreno no, no tiene ninguna responsabilidad, Rubén. Todos tenemos responsabilidad en algo, pero el tema es constante. ¿Y el premio es reelegirse? Yo creo que necesitamos una dirección fuerte, y no es un premio, es una dirección fuerte que no sea que de esto. Yo estoy con él, y le voy a decir por qué, porque con los otros personajes no romperíamos con el neoliberalismo, porque los otros personajes, y lo digo con todo respeto, no conocen a la militancia. Mi amiga Dulce María Sauri, llegó a la gubernatura por una concesión del poder, y cuando perdió la presidencia, la Bastida, ella sola se extendió el periodo de dos años. Y la Bastida nunca ha hecho una autocrítica de su campaña. O sea, él con todo respeto lo digo, agrede a todo mundo. Bueno, Rubén, pues llegamos al corte, le agradezco, y estamos atentos a lo que pasa hoy, y si es posible hablamos mañana. Gracias, diputado. Le agradezco mucho. Gracias.